A veces las mentiras no son solo entretenimiento, sino que se convierten en una versión de la realidad. En este video nos adentraremos en la psicología de Usopp desde los relatos más fantásticos hasta los momentos más humillantes y descubriremos cómo un mentiroso y cobarde puede ser tan valiente y leal que desafía la imaginación. Usopp es el francotirador de los piratas de sombrero de paja, mejor conocido como Capitán Usopp, Sogekin o el Dios Usopp. Es el cuarto miembro de la tripulación de los sombreros de paja y el tercero en unirse oficialmente, a pesar de abandonar la banda en el arco de Water 7, aunque posteriormente se volvió a unir a la tripulación. Para conocer más sobre Usopp debemos adentrarnos en su pasado, así podremos conocer a profundidad por qué este personaje actúa como lo hace y que le impulse su comportamiento. Usopp es proveniente de la villa Sirup en el East Blue. Es el hijo de Yasopp, un pirata que es parte de la tripulación de Shanks, el pelirrojo. Su padre le dejó con su madre para volverse un pirata cuando era muy joven, lejos de sentir rencor. Usopp admiraba a su padre por haber seguido su sueño, aunque inevitablemente esto marcó un punto crucial en su vida, ya que al tener una falta de figura paterna, desarrolló una dependencia hacia su madre, que posteriormente se enfermó gravemente y estaba postrada en una cama. Esta etapa en la infancia de Usopp fue determinante para su desarrollo psicológico, de cara a su etapa de adolescencia y de pre-adultez. Precisamente fue en esta etapa donde desarrolló la tendencia a mentir compulsivamente. Para levantarle los ánimos a su madre, corría gritando que Yasopp había vuelto y que se los llevaría a él y a su madre, incluso después de morir. Siguió corriendo por el pueblo diciendo que se acercaban los piratas, evidenciando que sus propias mentiras en realidad eran sus sueños y deseos reprimidos. De esta manera Usopp al mentir se refleja a sí mismo demostrando sus complejos de inferioridad y temores, recordando continuamente el abandono de su padre y la muerte temprana de su madre, lo que le causó un dolor muy grande. Él se refugia en sus mentiras, ya que es mucho más fácil de aceptar porque es una escapatoria de la realidad. Esto lo podemos ver como en su isla natal Usopp formó los piratas de Usopp que consistían en él y otros tres niños de su pueblo. Durante este periodo Usopp desarrolló afinidad por Kaya, la poseedora de una mansión que siempre estaba enferma, y le contaba historias para que se animara. Obviamente todas estas historias eran mentiras, lo cual ya era el conocimiento de ella, pero aún así ella las escuchaba atentamente, ya que le alegraban el día y le ayudaban a sobrellevar su enfermedad. Antes de unirse a la tripulación de los sombreros de paja, estas fueron las relaciones más fuertes de Usopp. Luego de los sucesos de este arco, y al adentrarse junto con los mugiwaras en la gran línea, Usopp reveló su sueño, el cual era convertirse en un valiente guerrero de los mares, como su padre. A pesar de su comportamiento con sus nuevos nakamas, su lealtad se vio afectada durante los sucesos del arco de Water 7, cuando Usopp abandona la banda de los sombreros de paja, ya que estos iban a cambiar el Goin' Merry, que estaba muy deteriorado y no podía navegar más. Este fue el motivo por el que se enfrenta a Luffy en un duelo, que pierde de manera irremediable, el tripulante más poderoso contra el tripulante más débil. A pesar de perder el combate, Usopp exhibió una ferocidad y una inteligencia nunca antes visto anteriormente. Después de su retiro de la banda, se aferró al Goin' Merry, lo que en un simbolismo representaba su vida pasada, todos sus temores y su infancia traumática. Este fue el punto de quiebre y de mayor importancia para este personaje. En el arco de Ineslovy, y luego de la captura de Nico Robin, Usopp presta su ayuda para el rescate, utilizando el disfraz de Sogekin, rey de los tiradores. Todo esto es por la vergüenza de haber abandonado la banda, ya que demuestra su falta de madurez y personalidad al utilizar otra identidad creada en base a mentiras y fantasiosas historias, cuando todos sabían realmente que se trataba de Usopp. A pesar de todo esto, él no dudó ni un instante en quemar la bandera del gobierno mundial cuando Luffy se lo pidió. También apoyó a Luffy para que siga luchando contra Rob Luchy, cuando parecía que estaba vencido, exponiendo su vida al retarlo, dándonos una de las palabras más emotivas de Usopp a su capitán, Monkey D. Luffy. Esta experiencia fue importante para Usopp, lo que lo ayudó a tener la madurez suficiente que lo prepararía para ser el Nakama fiel y confiable que conocemos ahora. Al final de este mismo arco, podemos contemplar la reconciliación de Luffy con Usopp pasando a ser oficialmente miembro de la banda de los sombreros de paja, demostrándonos un desarrollo significativo a medida que se enfrenta a desafíos cada vez mayores. Su capacidad para superar sus miedos y contribuir a la tripulación demuestra su crecimiento como personaje. Durante el Time of Kings. Después de que fue arrojado por Bartolome Okuma, Usopp estuvo en una de las islas del archipiélago Boyn, donde fue salvado por Heracles, de las criaturas increíbles que moraban en la isla. Aunque en un principio Usopp se convierte en un gordo por los desafíos de esta isla, se ve obligado a entrenar arduamente para estar a la altura de la tripulación. Después de escuchar sobre Ace y su muerte, Usopp con lágrimas en los ojos declara que necesita ver a Luffy para darle consuelo en un momento como este. De lo contrario, no podría decir que es un verdadero mugiwara. Después de esto, obtiene una motivación en donde mostró una inusual falta de temor en sus intentos de sobrevivir y entrenar en la isla. Aquí se realiza su compromiso con su capitán, debido a este esfuerzo durante los siguientes dos años para desarrollar todas sus habilidades y ayudar a cumplir el sueño de su capitán, el cual es convertirse en el rey de los piratas. Después del Time Skip, se contempla un Usopp más fornido y con más confianza en sí mismo. Ha desarrollado nuevas técnicas de combate y fortaleció su cuerpo, así como su inteligencia, lo que le ha dado un aumento significativo en todas sus estadísticas, aunque inevitablemente su personalidad de mentiroso y cobarde continúa. Creo que esto es lo que lo caracteriza y que todos debemos aceptar de él. A pesar de todo esto, su lealtad hacia la tripulación y su capitán se encuentra intacta y más fuerte que nunca. También ha desarrollado una suerte y capacidad para aprovechar los momentos cruciales para marcar la diferencia como por su paso en el arco de Desrosa. Durante este arco, Usopp asume la identidad de Sniper King una vez más, recordando al increíble Soge King. Esto demuestra el complejo de inferioridad que tiene Usopp consigo mismo, ya que es necesario que adopte otras identidades para poder tener la confianza necesaria, lo que aumenta su capacidad de batalla. Esto le ayudó a poder desarrollar el hack de observación y así poder vencer a Sugar en dos oportunidades. En la increíble batalla que lo inmortalizó como el dios Usopp, dejándonos uno de los momentos más emocionantes, no solamente en este arco, sino en toda la serie. ¿Y tú qué piensas de esto también te parece emocionante? Déjamelo en los comentarios. Con sus acciones como el dios Usopp generó su fama en el nuevo mundo, lo que contrajo una recompensa elevada de 500 millones de Belis. Esto le causa gran temor, ya que atraerá a oponentes muy poderosos que buscarán enfrentarse con él. Por otra parte, él prefiere pasar desapercibido y que nadie lo busque. Algo que ha caracterizado a este personaje es que a pesar de su debilidad, posee el ingenio necesario para enfrentarse oponentes que aparentemente son superiores a él en fuerza, pero este demuestra una evolución significativa en cada enfrentamiento, lo que hace que se lleve la victoria en todos los momentos cruciales en los cuales se ha requerido de él, sea por su ingenio o por su capacidad de ser versátil a la hora de pelear contra un oponente. Lamentablemente, esto fue algo que no pudimos ver en el arco de Wano, en donde por razones las cuales conocemos, no pudimos ver un power-up del grandioso Usopp, ya que estuvo casi todo el arco huyendo de sus oponentes, asustado en muchas ocasiones y cuando atacaba, no era rival para ninguno. Tal vez las escalas de poder de los piratas bestias eran muy elevadas, ya que también puedo incluir a Nami y Brook. El único que se salva es Chopper, que tuvo un encuentro con Queen y dejó mucho que pensar, aunque realmente todos los demás mugiwaras tuvieron enfrentamientos parejos contra oponentes poderosos. Pero en el caso de estos ya mencionados, no fue así. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Creen que Usopp se merecía una mayor participación en el arco de Wano? Habilidades destacadas A pesar de no sobresalir en aptitudes físicas, Usopp posee una puntería excepcional, es capaz de darle a varias personas sin fallar ni una vez, a distancias en las que apenas son visibles. Ha demostrado ser el tripulante con mayor rango de ataque y el mejor atacando a distancia, logrando desarrollar el hack y observación, aunque en un nivel básico. Para atacar, Usopp utiliza su onda y dispara pequeños proyectiles esféricos, que él mismo fabricó y les llama estrellas. Cada proyectil posee efectos distintos, las hay de explosivos, de humo, de fuego, de púas y hasta de salsa picante. También se ha visto utilizando huevos podridos, rocas y shurikens como munición. De vez en cuando, utiliza un martillo para golpear a sus contrincantes, que aunque no parece muy eficaz, está entre sus tácticas. Utilizar la intimidación, ya que con mentiras hace creer que utiliza un martillo de 5 toneladas y también uno de 10 toneladas. Aunque parece un chiste, tiene la capacidad de ejecutar el ataque, logrando vencer a oponentes como Mr. Ford y Perona. Otro ataque que utiliza es la muerte de estrella de Ketchup, con el que escupe Ketchup en su boca para simular que escupe sangre y hacer dudar al oponente. Tras el arco de Skype, Usopp ha agregado a los diales que consiguió allí. Kabuto. Es un arma que tiene incluso mayor alcance que los rifles de la marina y con él, combinado con su puntería, es una de las armas más poderosas de Usopp. La utiliza comúnmente con su forma pequeña. Cuando quiere acertar desde lejos, utiliza el tamaño más elevado. Cuando lo utiliza, por lo general, sus ataques tienen nombres de algún animal, insecto o flor. Después del Time Skip, desarrolló las municiones Pop Grims, que son semillas de plantas, que suelen ser mortíferas, como plantas carnívoras que crecen a una velocidad instantánea. Cabe destacar que Usopp tiene una imaginación increíble y una habilidad única para la creatividad, lo que le lleva a utilizar todos estos tipos de ataques. Podría decirse que Usopp es un humano común dentro del mundo de One Piece, y a pesar de esto, se las arregla para mejorar sus técnicas de combate. Ingeniería e inventiva. Usopp tiene habilidades ingeniosas y ha creado una variedad de inventos, como el clima attack de Nami y su arma Kabuto, que han resultado útiles en diversas situaciones. En conclusión, Usopp es un personaje complejo con una mezcla única de inseguridad, valentía, imaginación y lealtad. En su lucha y desarrollo continuo contra sus complejos y temores a lo largo de la serie, ha desarrollado capas a su personalidad, logrando desbloquear niveles de poder y haciéndolo un miembro querido y esencial de los sombreros de paja. Si te gustó mi video, dale like y suscríbete, para que no te pierdas el contenido increíble que estoy produciendo. Tantos resúmenes del manga como del anime, teorías y reacciones, todo referente al vasto mundo de One Piece. Mi nombre es Augusto, y nos vemos en el próximo video.